Una estafadora que se hacía pasar como integrante de una comunidad indígena fue capturada en Popayán. Esta mujer, según algunas de sus víctimas, usaba vestimentas tradicionales de la comunidad misaco guambiana para así estafar a comerciantes bajo la modalidad de paquete chileno. Estaba utilizando las mismas prendas de esta comunidad reconocida y aquí en Popayán quería aprovecharse de la situación y engañar, estafar a incautos ciudadanos mediante la modalidad de paquete chileno. Esta persona fue descubierta cuando algunos ciudadanos se percataron de su comportamiento sospechoso y de que no poseía el dialecto que caracteriza a los integrantes de esta comunidad indígena, motivo por el que la denunciaron ante las autoridades. Tenía un fajo de papel y tenía en la parte superior simulando dólares, lo cual pretendía atentar contra el patrimonio económico de las personas que desafortunadamente buscan alguna opción para tener dinero. Esta mujer quedó a disposición de la autoridad competente y será presentada ante un juez de control de garantías para su correspondiente judicialización.